¿Usted considera que aquel que secuestra es un terrorista? Pues yo creo que aquel que secuestra no solamente se puede clasificar como terrorista, es un violador del derecho internacional humanitario y cada país... ¿Y las FARC secuestran, señora senadora? Claro, todo el mundo lo sabe que secuestran. Entonces están violando el derecho internacional, se pueden considerar como terroristas. Están violando el derecho internacional, exactamente lo está violando, no solamente las FARC, sino también el Estado colombiano, cuando desaparece la gente, cuando, por ejemplo, ocurren masacres como las que se cometen en el país. Entiendo, pero quizás a donde quiero llegar es que si usted acepta que quien secuestra es un terrorista, ¿no le ha escuchado decir que entonces la conclusión sería que las FARC son terroristas? No, ni me vas a escuchar, Jorge, porque es que mi objetivo no es simplemente decir cosas que le agraden a unos, para quedar bien. Mi... 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 Gracias por ver el video.